te dicen que el infierno está caliente un infierno furioso lleno de los gritos de los condenados y los atormentados estaban equivocados el infierno es un helado vacío negro de silencio donde me condenaron a pasar una eternidad lejos de la luz de dios sólo con mis recuerdos miserables para hacerme compañía incluso estos se comienzan a desvanecer con el paso del tiempo cuánto tiempo había pasado en este vacío doloroso no tenía idea todavía recordaba mi nombre mi familia y mis amigos los rostros de mis víctimas aunque me esforcé por no pensar en que en mi vida había sufrido una locura trastornada que me había llevado a matar fue sólo cuando llegué al infierno que mi cabeza se aclaró y la cordura regresó supongo que la locura fue una especie de escape que no se me permitió aquí más tiempo pasó un día tal vez dos un año tal vez cien mil años cuando una luz apareció de repente en la oscuridad y un ángel se paró frente a mí un ángel con alas negras la banda dorada casi coronaba como un círculo su cabeza me di cuenta de que estaba mirando un halo no podía realmente distinguir su sexo la criatura se veía hermosamente femenina pero aterradoramente masculina todo al mismo tiempo lo único que sí sabía era que estaba en presencia del mal un mal que hizo estremecer mi alma marchita christian davis dijo esa cosa mirando un pergamino antiguo ponte de pie estaba a punto de contestar que no tenía pies cuando me di cuenta que de repente estaba vestido de carne otra vez apúrate esclavo dijo la criatura gruñendo tienes una audiencia con el rey del infierno de repente la eternidad sólo parecía una bendición lucifer pensé sin decir nada el caído no respondió sino que me dio la espalda y estrelló sus alas de medianoche iluminando lo que ahora mismo era una pequeña celda llena de una extraña baba salí de mi celda y entré a un vasto pasillo donde los pilares negros se elevaban hacia el cielo sin estrellas y extrañas criaturas se abalanzaban y se llamaban entre sí con estridencia parecía que caminábamos por una eternidad a través de un paisaje siempre cambiante de horrores en un lugar en el que ardía el fuego y el olor a azufre flotaba pesadamente en el aire en otro lugar el suelo estaba cubierto por una orgía de cuerpos desnudos el aire apestaba a sexo y sangre y me di cuenta con horror que estos cuerpos lucuriosos no eran individuos sino una masa retorciéndose fusionada para siempre en su propio terrible deseo qué es este lugar finalmente me armé de valor para preguntarle al caído que se detuvo y contempló la escena extendió una mano para acariciar unas nalgas que empujaban cerca es un infierno por supuesto se río en la casa de mi padre y muchas habitaciones bien dijo moviéndose no es prudente hacer esperar a lucifer no es conocido por su paciencia y su vida es una cosa terrible poco tiempo después nos paramos frente a un castillo negro el terreno también era negro y árido con árboles esqueléticos de los cuales les colgaban cadáveres podridos que gritaban y gritaban mientras los cuervos les desgarraban la sangre allí dijo el ángel de la ala negra señalando hacia un enorme arco que estaba adornado con una runa brillante mi maestro te espera adentro no vendrás conmigo le pregunté aterrorizado por la idea de estar solo en ese lugar yo no dijo mirando el castillo pensativamente me mantengo alejado de ese lugar tanto como sea posible su estado de ánimo ha sido terrible últimamente y me gustaría mantener mi cabeza un poco más me voy te diría que reces pero dios no escucha en este lugar rápidamente se alejó y se fue dejándome solo por un momento estuve tentado a correr pero en donde te querrías esconder del rey del infierno respirando hondo empujé las enormes puertas de madera que se abrieron fácilmente como si me estuvieran esperando dentro dentro había un gran salón con un techo abovedado muy alto no había ventanas solo paredes de obsidiana negra y sin embargo podía ver con bastante claridad me di cuenta de que la iluminación venía del final del salón conforme me acerqué se hizo más y más brillante lugar sentí una sensación alrededor de mi cuerpo como un terrible calor frío no pude soportarlo más y caí de rodillas gritando y con mi vista apenas podía ver sin embargo fui atraído como una polilla hacia una llama y luego así como así todas esas sensaciones se habían ido cuando un gran trono brilló delante de mí sentado en él la criatura más hermosa que jamás había visto una belleza terrible por la que morirías matarías y renunciarías a tu alma para poseerla la criatura me sonrió como si leyera mis pensamientos y luego se puso de pie arrepentida en su armadura dorada sus alas negras se desplegaron mientras me miraba con unos ojos penetrantes unos penetrantes ojos azules levántate dijo pero no podía solo podía mirar fijamente el esplendor de la criatura frente a mí con un suspiro retrocedió bañándose en una luz blanca y brillante hasta que solo quedó un nombre de aspecto común se paró frente a mí con un traje y una corbata hechos a la medida está mejor me preguntó si le respondí poniéndome de pie lentamente se rió los mortales son tan simples criaturas tan fáciles de deslumbrar y tan fáciles de manipular lo que fuera que mi padre estaba pensando cuando te creó me pregunto si se arrepiente dijo llevándome a una mesa cercana que estaba repleta de todo tipo de comida y porros humeantes me di cuenta de que tenía un hambre voraz con un grito salte a la mesa y comencé a meterme comida en la boca desgarraba la carne humeante me metía comida extraña y exótica en mi boca hasta que me empezó a doler el estómago y gemí intenté detenerme pero me di cuenta de que no podía mi voluntad ya no era la mía me estaba ahogando ahora con esas arcadas de comida tan deliciosa me tambaleé caí de rodillas y me mareé violentamente vomité pedazos de carne humeante por todo el suelo lucifer se sentó en la mesa riendo a carcajadas no sabes que la gula es un pecado qué vas a hacer ahora jadí repentinamente furioso le dije quitarle las alas a las moscas su sonrisa se desvaneció y acarició sus propias alas con amor el día que me derribaron me tomó una eternidad hacer que me volvieran a crecer y cuando lo hicieron eran negras la última broma de un dios implacable que no perdona escupí lo que alguna vez él hizo por mí en la vida yo era un loco asesino desquiciado y en la muerte y en la muerte me dejó aquí para que me pudriera en verdad dijo acercándose él fue ese odio hirviente que me atrajo hacia ti y que pone en mi radar podrías decirme qué quieres de mí dije poniéndome de pie y tambaleándome es una buena pregunta dijo jugando con un cáliz dorado del que bebió muy buena pregunta de hecho dígame señor davis le gustaría salir de aquí unas pequeñas vacaciones si lo desea después de que termine el trabajo claro está estoy seguro de que podría sentirte más cómodo en tu condenación qué trabajo pregunté cayendo en una silla cercana de repente se puso de pie y me quitó la silla de debajo lo que me hizo caer al suelo de rodillas repentinamente se arrodilló delante de mí miré su rostro resplandeciente y vi una locura que podía derretir montañas y secar océanos enteros y me di cuenta de que estaba loco loco en verdad por su propia condenación de pronto me tenía tendido en el suelo como un gusano tratando desesperadamente de besarle los pies me das asco me dijo pateando mis manos extendidas los de tu clase siempre me han disgustado me pareció un poco más tranquilo ahora y me sonrió casi con lástima ahora puedes sentarte dijo haciendo un gesto hacia la silla en la cual me senté rápidamente y caí manteniendo los ojos cautelosos sobre él él solo sonrió y vertió una sustancia aceitosa que olía a vino en una copa antes de ponerla en mi mano ha habido un escape una fuga no sé cómo sucedió pero tengo cinco almas que han escapado del pozo y las quiero de vuelta nadie escapa de este lugar nadie me desafía entiendes sí sí maestro le dije rápido pareció disfrutar mi respuesta y se sumergió más cómodamente en su silla antes de continuar al menos cinco como ustedes asesinos y degenerados por eso los elegí sus mentes son algo similares esto te ayudará en la casa quiero decir que por supuesto te proporcionaré otra ayuda pero primero tengo una misión para ti una pequeña prueba si quieres llamarlo así sonrió y la luz de la locura ardió en sus ojos ahora ve chasqueó los dedos y una vez más me quedé en la oscuridad por un momento temía haber sido transportado de nuevo a mi celda pero luego sentí la tierra fría en mi cara y me senté tomando una gran bocanada de aire dejé escapar un bramido de dolor mientras renacía en el mundo estaba en un bosque desnudo y aturdido sentado en una tumba poco profunda de repente me di cuenta de un dolor punzante en mi garganta y estiré la mano para sentir la herida abierta pero repentinamente ahora la herida comenzó a cerrarse bajo mis dedos traté de ponerme de pie pero volví a caer de rodillas y me di cuenta de que mi piel pálida estaba cubierta de rayas de sangre qué es esto murmuré donde estoy estás en el cuerpo de un hombre muerto o al menos lo era una voz susurraba un silbido desde arriba de mi cabeza rápidamente miré hacia arriba una gran serpiente negra me miró desde lo alto con unos ojos planos de reptil y si se o revelándose con sus grandes colmillos no sería mejor que te ocuparás de los asuntos del maestro